Si la democracia se entiende de una forma literal y etimológica como el poder del demos o del pueblo, digamos, eso no tiene que ser necesariamente compatible con las libertades. Es más, la mayor parte de los casos es absolutamente incompatible y es iliberal o antiliberal. O sea, que lo que estamos defendiendo, los que, digamos, sostenemos todavía el pacto constitucional y de la monarquía constitucional, es una democracia liberal, no hay que lo llorar. No una democracia socialista ni una democracia con otros adjetivos. Ni una democracia orgánica, ni una democracia... Ni una democracia orgánica, efectivamente, ni una de popular. República democrática alemana. Ni una democracia popular, estamos definiendo una democracia liberal. Exacto.